Es importante festejar esta fecha para nosotros en virtud de que fueron muchos años de lucha para llegar a la presidencia de la república, para lograr un cambio de forma de gobernar en el país y el cual se está llevando a cabo, que alguna gente no lo entiende, pero que el tiempo nos va a dar la razón. Las cosas van bien, independientemente de la pandemia, el presidente tiene muy claro el rumbo que debe llevar la nación y se están haciendo lo que corresponde para que salgamos adelante. Uno de ellos es precisamente que los proyectos prioritarios de infraestructura, como son el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, la refinería de Dos Bocas, son proyectos que a pesar de la estrechez económica que va a dejar la pandemia, son programas que no se tocaron, siguen adelante con todos sus proyectos y en ese estamos nosotros aquí, precisamente ya arrancamos con las obras de la remodelación del tren y la escollera también, que vamos a hacer una escollera muy grande aquí en Salinas Cruz para hacer un puerto de abrigo importante. Y entonces, pues seguimos con las obras, realmente el programa está avanzando, vamos bien, a pesar de la pandemia, cuidando la sana distancia, las empresas han estado avanzando. ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Gracias.